En el desierto, abrazando al presidente del Estado Público Nacional. Emocionados ambos, por supuesto, diciéndole aquí, historia, Bolivia. He cumplido una vez más. Y el presidente también, que le dice unas palabras. Walter, ¿vos te imaginas cómo van batiendo los corazones de los bolivianos? Walter, saluda a toda la gente. Sí, muy contento. Un agradecimiento a toda Bolivia. Prometí hacer algo en este Dakar. Y bueno, tenemos un primer lugar en una etapa por lo menos. Y vamos a tratar de dejarlo al final, que luego también. El decreto que nos había prometido antes de la barriada lo ha cumplido. Y bueno, yo también cumplí de acuerdo con él. Yo le había dicho que iba a ir en punto a este Dakar y aquí estamos. Ahí está el abrazo del presidente y de Walter Nociglia. Hermano Walter, que es primero en este estado, es el mejor llegado de los bolivianos. Un aplauso para el hermano Walter. Muchas felicidades, mucha suerte. Les hago un éxito. Hermano Walter acompaña no solamente al gobierno, sino al pueblo boliviano. Usted, hermano, nos une a los bolivianos. Usted nos va a dar mucha fuerza, mucha energía, divertiéndolo en esta carrera. La verdad, mucha suerte, felicidades, hermano. Muchas gracias, presidente. Gracias por despedirnos en Asunción también. Y gracias por recibirnos aquí en Bolivia. Muchísimas gracias a todo el pueblo de Bolivia. Gracias. ¡Feliz cumpleaños también a Walter, que estuvo festejando un año más de vida! Bueno, muchísimas gracias. Realmente estoy muy emocionado. Nunca pensé ganar una etapa del Dakar. Menos al día siguiente a mi cumpleaños. Y menos cumpliendo 55 años. Cumpleaños felices, te deseamos dar pie. Cumpleaños felices, te deseamos dar pie. ¡Que viva Walter! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva el Dakar 2017!